Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a ver estrategias para leer el texto narrativo y vamos viendo lo siguiente. Debemos leer entonces cada párrafo de un texto y encontrar los personajes principales y sus acciones. Reconocemos que un personaje es principal porque participa de la mayoría de acciones y vamos viendo que se deben resaltar las acciones finales o las consecuencias. Para lograr ello se deben dejar de lado los detalles, descripciones, incisos y acciones de proceso. Vamos viendo que se deben encontrar los elementos comunes mediante las palabras clave. Las palabras clave en este tipo de texto son más que todo personajes y acciones importantes, que son reiterativos, que participan en la mayoría de acciones. Estas palabras clave nos van a permitir encontrar la progresión narrativa. ¿Qué cosa es la progresión narrativa? Es cuando la historia va avanzando. Recuerda que un texto narrativo a nosotros no nos interesa y no debemos perder mucho tiempo en las descripciones. Que el río era cristalino, que la montaña era alta, inmensa y los bosques eran muy verdes. Sí, qué bonito, pero no avanza la historia. Recuerden entonces que debemos centrarnos en las acciones que van permitiendo el avance de la historia y que se relacionan con los personajes principales. Todo este primer resaltado tiene que ver con el skimming. ¿Qué es el skimming? Es el resaltado o el primer resaltado de lo más importante. Vamos viendo además que en los siguientes tres pasos vemos que se deben leer las preguntas y resaltar las palabras distintivas de las alternativas. Y vamos viendo que se debe regresar al texto para poder descartar. Y vamos a hacer un segundo resaltado. No significa que en el primer resaltado nos olvidamos de resaltar lo más importante. No, es que este segundo resaltado se hace ¿para qué? Para responder las preguntas. Y muchas de las preguntas nos piden información específica del texto. Como ya hemos hecho una lectura global de lo más importante, ya sabemos a dónde ir, a qué parte ir. Muy bien, ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que debemos descartar y marcar la respuesta correcta. Entonces, vamos a centrarnos en los personajes principales. Vamos a leer los dos primeros párrafos. Cuando vean que yo hago estas dos líneas, es que terminé de leer en voz alta. Hay muchos maestros, igual que a mí, que no nos gusta la lectura en voz alta. Pero por cuestiones de dinámica, debido a estas clases virtuales, voy a leerlo en voz alta. Pueden bajar el volumen y cuando haga esta marca, significa que ya terminé mi lectura en voz alta y que pueden encender de nuevo el volumen. Muy bien, ahora sí, vamos. Edgar está tomando sol en su terraza. Es una sensación agradable, pero llega un momento en que se aburre y decide salir. Camina por una avenida ancha y pasa por delante del bar ubicado en media calle. Duda un momento en si entra o no. Finalmente se decide, empuja la puerta, ve que entre las mesas vacías destaca una con seis personas jugando una partida de dominó. Se apoya en la barra y pide una cerveza. El dueño del bar se la sirve y le pregunta cómo va todo. Edgar le contesta que bien y bebe un gran trago de cerveza. Durante un rato observa la mesa contigua en donde juegan al dominó. Una de las personas le pregunta si desea sumarse a la siguiente partida. Él dice que no. Se da la vuelta y, tras el cristal protector, contempla la ensalada fresca. El dueño, atento, le pregunta si quiere. Edgar le dice que no porque si come ahora, después no cena. Y, en casa, su esposa le rinde. El dueño sonríe porque esta es una broma habitual. Edgar no tiene mujer ni vive con nadie y siempre pone una excusa como esa cuando, por ejemplo, le dicen que el domingo vaya a jugar fútbol y él no quiere. Puede mencionar hijos, una niña que tiene entre 3 y 7 años y un niño que primero no existía y ahora incluso es mayor que la niña. Muy bien, maestro, se encuentra en su personaje principal y las principales acciones. Luego voy a retroalimentar. A ver, vamos. Les doy un minutito para que deliberen y piensen que vamos a resaltar. Gracias. 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 Muy bien, vamos viendo ahí que nuestro personaje es Edgardo. ¿Y cómo empieza? Edgardo está tomando sol en su terraza, pero llega un momento en que se aburre y decide salir. Vamos viendo cómo va avanzando nuestro personaje. Ya quiere salir y de pronto pasa por delante del bar ubicado a media calle. Entra en la barra y pide una cerveza, ¿no? Vamos viendo entonces, sí, en la barra y pide una cerveza y vamos viendo lo demás en el siguiente párrafo. Vamos a eliminar esto. Vamos viendo que observa la mesa contigua en donde juegan al dominó. Una de las personas le pregunta si desea sumarse a la partida y él dice que no. Vamos viendo que Edgardo menciona algo. Edgardo dice que no tiene mujer ni vive con nadie y siempre pone una excusa como esa cuando le dicen que el domingo vaya a jugar fútbol. Es decir, Edgardo entonces siempre pone excusas. Edgardo entonces parece que miente. Muy bien, luego ya viene una explicación acerca de cómo él suele mentir. Edgardo estaba en su terraza, va al bar, observa una mesa, le invitan a jugar dominó y él dice que no. Muy bien, estas son entonces las acciones que vamos viendo y que luego se van explicando mediante ejemplos. Muy bien, acá está el ejemplo. Los ejemplos no los vamos a resaltar, nos quedamos con lo más importante porque los ejemplos más bien refuerzan una idea. Vamos ahora con otro párrafo más. El dueño friega un vaso y está a punto de, como es usual, agasajar la broma de Edgardo sobre la supuesta esposa, preguntándole que cómo se llama. Pero antes de que abra la boca, Edgardo le dice con voz alta, como para que los de la mesa contigua lo oigan. Si vio el circo que está montando en explanada, el dueño seca el vaso mientras es voz una sonrisa cómplice. Nadie contesta. Edgardo se vuelve hacia la mesa e insiste. Ya están montando la carpa. Hay dos camiones y un enorme remolque. Uno de los jugadores del dominó alza una ceja, lo mira y le dice que sí. Seguro. Edgardo finge indignación. Reitera que en explanada están montando un circo. Ha visto las letras que pronto lucirán sobre la carpa. Circo universal. La carpa cuenta ahora ya casi está montada. Hay cuatro camiones, no cinco, y seis remolques grandes como casas. A ver, vamos viendo lo que resaltamos, maestros. Recuerden que ya habíamos visto que Edgardo va al bar y en el bar él menciona que no tiene mujer ni vive con nadie y siempre pone una excusa como esa. Ah, o sea, suele mentir. Vamos viendo entonces en ese párrafo cómo avanza la historia. Qué nuevo hecho aparece. A ver. En el chat pueden marcar algunas palabras clave. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos viendo entonces que aparece el circo. Muy bien, maestro Juan Riz, maestra Rosmery, maestra Yelly, maestro Juan Riz. Ajá, muy bien. Vamos viendo maestra Marlene también nos menciona el circo. La maestra Alexandra también me dicen la carpa, ¿no? Perfecto. Ahora sí, entonces vamos viendo y nos dice lo siguiente. Cómo avanza la historia, ¿ya? Y Edgardo menciona algo, le dice que si vio el circo que están montando en explanada. Edgardo en este párrafo introduce el circo. Si antes hablaba de su esposa o su toda esta familia, pues el detalle está que ahora habla de qué? Del circo que está en explanada. Y vamos viendo entonces que uno de los jugadores de dominó alza una ceja, lo mira y dice que sí, seguro. Y Edgardo finge indignación. Incluso le dice ahí el nombre de la carpa. Dice la carpa es circo universal. Sal. Y dice ya más detalles acerca de la carpa. Ojo, los detalles no se resaltan. Ya sabemos que a partir de ahí ya hay mentiras y que no le creen las mentiras. Muy bien. Vamos viendo a ver si continúa hablando del circo o habla de otras cosas más. Los jugadores de dominó voltean sorprendidos hacia donde estaba Edgardo. ¿Cómo es posible que otra vez intente hacerles creer una mentira? Por muy buena voluntad que pusiesen, ¿cómo podrían creerles si miente incluso sin necesidad ni beneficio? Pero como siempre ocurre, él habla con tanto afán y hasta tal punto se inflama que no puede evitar sentirse fascinados por el enarrecimiento con que cuenta. Y hace evolucionar la mentira. Incluso Edgardo los invita a que vayan a la esplanada a comprobarlo. Y añade que en realidad son doce los remolques. La carpa es de tres pisos y los camiones aparcados en densas hileras ocupan el espacio de un campo de fútbol. A ver, vamos viendo qué resaltamos maestros en ese párrafo pequeño. Hay un detalle que ahí va explicando maestros. Ahí ya nos va explicando cómo es que va actuando Edgardo, por si acaso. A ver, vamos maestros. ¿Cómo avanza la historia? Recuerda que en un texto narrativo, más que palabras clave, también vamos viendo cómo avanza la historia. Gracias. 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 Miente diciendo que tiene una familia, miente acerca del circo, pero ¿sabes cuál es el problema? Como siempre ocurre, él habla con tanto afán y hasta tal punto se inflama que no pueden evitar sentirse fascinados por el anardecimiento con que cuenta y hace evolucionar la mentira. ¿Te das cuenta entonces que podemos hablar de las mentiras, Edgardo? Muy bien. Ojo, después lo que sigue son detalles, ¿ah? Pero ya sabemos cómo actúa Edgardo. Escuchando Edgardo, las personas que jugaban al dominó sienten que los ojos les hacen chivitas. Hace más de 30 años que ningún circo viene al pueblo y es seguro que, tal como van las cosas, no vuelva a suceder. Ninguna de ellas echa de menos el circo. Edgardo tampoco, aunque llegando el caso aseguraría lo contrario. Y si alguna vez volviese uno, no se interesarían por él. El circo es cosa de otros tiempos y en esos otros tiempos tampoco les interesaba. Pero esto no impide que todos ilusionados presten atención a Edgardo, quien con una convicción admirable cuenta cómo se despliegan los soldos, cómo se montan carpas sobre carpas ya montadas, cómo redoblan los tambores y cómo se multiplican los trapecistas. En ese momento un hombre que recién había llegado al bar y se había sumado al grupo pregunta con voz innecesariamente alta si van a jugar una nueva partida de dominó. Pero nadie contesta. El dueño del bar les ha propuesto ir a ver el circo antes de que acabe el día. No necesita animar al resto. Se arengan infusivamente los unos a los otros. Se ponen abrigos y bufandas. Y ya están en la calle. Caminando hace la escalada al lado de Edgardo, que habla de una pirámide de 36 equilibristas montados en ocho monociclos. El dueño del bar, restando la importancia del engaño. Se dispone a salir. Se pone la chaqueta, despacha al recién llegado, cierra la puerta con llave y se suma al grupo de personas que se apresuran calle abajo. A ver acá. Acá te resaltaríamos maestros, maestros, en este paro. A ver. 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 Gracias. Muy bien, vamos viendo entonces. Dice que, escuchando el carro, las personas que juegan al dominó sienten que los ojos se les hacen chirivitas. Entiendo por contexto que se emocionan, ¿sí? O que están ilusionados. Ahora vamos viendo que ninguno de ellos echa de menos el circo y si alguna vez volviese uno, no se interesarían por él. El circo es cosa de otros tiempos. Tampoco les interesaba. O sea que el circo no les interesa. Creo que lo que les interesa es cómo lo cuenta Edgardo, ¿no? Pero esto no impide que presten atención a Edgardo, quien cuenta cómo se despliegan los toldos y los demás detalles. Vamos viendo cómo es que hacen caso de Edgardo, a pesar que saben que mienten. Y en el último párrafo vamos viendo lo siguiente. Viene un hombre y dice, ¿no? Un hombre que recién había llegado pregunta si van a jugar una nueva partida de dominó y vamos viendo que nadie contesta. Vamos viendo entonces que el dueño del bar les ha propuesto ir a ver el circo antes de que acabe el día. Ojo que el dueño del bar sabía de las mentiras de Edgardo, pero aún así se animan y todos se proponen ir al circo, al supuesto circo. Entonces vamos viendo que están caminando hacia la explanada al lado de Edgardo. Ah, muy bien. Y el dueño del bar se dispone a salir. Nada más. Y vamos viendo que cierra la puerta con llave y se suma el grupo de personas que se apresuran calle abajo. Todos van a ver el circo sabiendo que es falso, que es mentira. Entonces ya sabemos de qué trata el texto y ahora nos vamos a las preguntas. Según el cuarto párrafo del texto, ¿qué provocó la fascinación de los jugadores de dominó que escuchaban Edgardo? Ojo, cuarto párrafo y busca la fascinación de los jugadores de dominó. A ver, vamos maestros, ustedes háganlo solos y luego yo ya voy a retroalimentar. Sí, solamente yo puedo ver las respuestas, así que pueden poner en el chat su respuesta. Los demás maestros no se van a incomodar, no lo van a poder ver. Vamos maestros, pregunta 11. Gracias. 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 Muy bien, ahora sí, entonces nos vamos a este cuarto párrafo para ver cuál es la respuesta correcta. Nos vamos al cuarto párrafo y vamos viendo lo siguiente. Este es el primer párrafo, el segundo, el tercero y el cuarto. Y vamos viendo que tenemos que buscar la información sobre qué provocó la fascinación. Ajá. Como siempre ocurre, él habla con tanto afán y hasta tal punto se inflama que no pueden evitar sentirse fascinados. Por el enriquecimiento con que cuenta y hace evolucionar la mentira. Y les dice, ¿no? ¿Cómo es que son los detalles de qué? Del circo. ¿Ya? A ver, vamos viendo entonces lo siguiente. A ver, encendemos los audios y a ver cómo nos va con la dinámica. La A, se no se queda, ¿qué me dicen? Se va. Se va. ¿Solicitaba que vayan a la explanada? Él no le decía vayan a la explanada. No. Se va. Se va a la B. Obstinación, terquedad y que le solicita que vayan a la explanada. No. Se va la A. Ahora vamos viendo la alternativa B. ¿La B, eso se queda? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se queda. Se mantiene. Se queda. Y vamos viendo acá la C. La frecuencia con la que el Gardo mentía sin ninguna necesidad ni beneficio. Frecuencia con que mentía sin ninguna necesidad ni beneficio. Por eso les causaba fascinación. A ver qué me dicen los maestros. La C, ¿se no se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. La respuesta era la alternativa. La B. Y muy bien. Efusividad y contaba cada vez nuevos detalles. Importante regresar al párrafo para que tengas las ideas bien claras. A partir del texto, ¿cuál es el rasgo de personalidad que describe mejor al dueño del bar? Ojo, el dueño del bar sabía de las mentiras, ¿ah? Así que no tenemos que regresar al texto. Les voy a dar un minuto para que deliberen. Un minuto, vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Dime, ¿es distraído? No, profesor. No. Distraído no es. Él está atento a las mentiras. ¿De quién, de ti? ¿Es complaciente? Sí. ¿Sabe de las mentiras? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabe de las mentiras? Sí, sí. Complaciente, complaciente, se va quedando. Y a ver, vamos viendo que si se enoja con facilidad. ¿Es temperamental? ¿Se enoja con facilidad? No, no, no. Se ríe de las mentiras. Se ríe de las mentiras. ¿La respuesta cuál es? B. B. La B. Si ganas tiempo, esa pregunta no requería que regreses al texto. Pero te imaginas que hubieses utilizado esa técnica muy usual que dice, vete primero a las preguntas. Y hasta que busques esto, te vas a demorar mucho más tiempo, si no. Bueno, en cambio ahora vamos a recuperar el tiempo invertido. Mira, pregunta clásica. Tanto en examen de acceso a cargos directivos como en nombramiento. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Te aconsejo que vayas numerando al costadito 1, 2 y 3. Y que vayas eliminando los que estás seguro que suceden al final. Vamos, maestros. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va, profesor. No, primero. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se fue al bar? Porque se aburrió de tomar sol en su terraza. Esto se va. Primerito. Primerito. La B, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Y el bar dijo, vamos a ver el circo. Eso sucede casi casi al final. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Cuando el jugador le preguntó a Edgardo, Edgardo comienza a decir, ¿qué comienza a decir? Sus mentiras. Ahí comienza la historia con las mentiras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que sucede al último? ¿La B o la C? La B. La B. La B. La B. La B. La B. La C es lo que ocurre segundo. Comienza a contar sus mentiras. Y ya la B, después de las mentiras, va hablando. Acerca de qué del circo. Y como consecuencia, ¿qué habla del circo? Dice el dueño del bar. Vámonos todo al circo. Y eso sucede casi al final. La respuesta es la B. Bien, ¿ah? Catorce. A partir de las acciones realizadas por Edgardo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En este tipo de ejercicio vamos a encontrar que hay verdaderas y hay falsas. Ve leyendo alguna y le vas poniendo F de falsa o V de verdadera. Y si estás dudando, compara bien y regresa al texto. ¿Ya? Vamos maestros. A ver. Gracias. 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 Con cuidado. Una sola palabra te cambia todo. La A, ¿se queda? Se queda. Edgardo te queda a contar historias inventadas. En otras palabras, ser un mentiroso. ¿Edgardo era mentiroso? Sí, era mentira. Sí, mentira. Y le contaba sus mentiras a los clientes. ¿Quién lo escuchaba y no hacía nada o se reía? Era el dueño del barrio. El dueño del barrio. La A se va quedando. La B, ¿se va a quedar? Se va. Se va. Se va. Ah, mira. Buscó que recordaran lo mucho que les fastidiaba ir al circo. ¿Ese era el propósito que tenía Edgardo? No. No. No se puede deducir eso. No se puede deducir. Por eso la vamos a eliminar. Eso. Es falsa. La C, ¿se no se queda? Sí. Se va. Si quieres que te cuente algo, te voy a confesar algo. Cuando a mí me llegó a mis manos este cuadernillo, también me llegó con un cuadernillo con respuestas. Pero yo soy desconfiado al máximo. No me gusta cuando me dan respuestas que no son oficiales. En la clave está la C. Pero ¿quieres que te la desmienta? Te la voy a desmentir, ¿ah? Dice ahí que Edgardo se sintió inignado. Esa clave falsa que me dieron, y que tal vez ustedes también la han visto en internet, dice que es la C. ¿Qué te parece si regresamos al texto? Sí, para que estés seguro. Y después no me preguntes por interno. Profesor, he visto otro video y dice que la respuesta es la C. Ya, escúchame. ¿Qué dice acá en el tercer párrafo? Pero si tienes problemas con tu audio, no lo enciendas, pues. Déjame terminar, ¿ya? Escucho viento ahí. Uno de los jugadores denominó, alza una ceja, lo mira y le dice que sí, seguro. Edgardo finge indignación. Ojo, Edgardo finge indignación. No dice que Edgardo está indignado. O dime, ¿Edgardo está indignado? No, fíjate. No, no. No, no. No, no. ¿Qué hace? Escúchame, se hace, escúchame. Yo lo que voy a hacer el día viernes es, ya tengo dos contactos que me van a traer el cuadernillo, porque ahora te puedes llevar el cuadernillo, y yo voy a resolver el examen el mismo viernes, en la tarde o en la noche, para que los maestros del día domingo estén listos, los preparados, y los maestros del viernes se quiten la duda de comprensión electrónica. Escúchame, ¿te das cuenta entonces que, uy, no, no, no es esto? Que esto de que se sintió indignado es... FALSO. FALSO. Pero, porque sean célices. Finge indignación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya les sí estamos seguros. No. 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 La respuesta es la A. Y cuando tú veas que la respuesta es la C, le vas a decir, hey, colega, ven, anda al tercer párrafo y fíjate, dice finge indignación, y tú le vas a enseñar, ¿ya? La catorce es la alternativa. Muy bien, listo, la catorce a quince. En el quinto párrafo del texto, ¿qué quiere decir el autor al afirmar que los jugadores de dominó sienten que los ojos se les hacen chiribitas? Si no tienes contexto, yo te aconsejo que te vayas al quinto párrafo. Cuando tú vas al párrafo vas a tener mayor contexto. No me muestro la quince. No me muestro la quince. Si quieres puedes ir descartando, es más fácil descartando por si acaso. Gracias. 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 Edgardo. 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 las personas que jugaban al dominó sienten que los ojos se le hacen chirivitas hace más de 30 años que no había ni un circo y dice que acá ninguna de ellas echaba de menos el circo más bien mira, esto no impide que todos, ilusionados mira lo que estoy marcando acá ilusionados, presten atención a Edgardo, quien cuenta cómo se despliega todos esos detalles ahora sí, ¿te das cuenta de la importancia de ir al párrafo, no? ahora, pero ahora, vamos maestritos enciendo el audio la A, eso se queda irritados porque me quedan no, 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 no deciden la mentira no se irritan, no están irritados no, la B, eso se queda se queda la B la descripción del circo se, se va o se queda se va, se va por los detalles no si tú regresabas al párrafo miramos que en ese párrafo incluso te dicen en forma literal que estaban ilusionados ¿ves la importancia de ir al párrafo? ¿sí o no? ah, muy bien entonces, la respuesta alternativa si tú vas al párrafo lo tienes todo por eso la importancia de leer ¿ya? muy bien a ver ahora sí no nos vamos a las preguntas primero es un texto narrativo maestro Víctor Felipe Cayo muy buena deducción ahora vamos con otro tipo de texto y yo te voy a estar guiando sobre cómo descubrir qué tipo de texto es vamos nuestros el segundo texto de hoy y mañana hacemos otro más ¿ya? mañana jueves feriado dame un tiempo a las diez y media voy a mandar el horario de mañana a ver pequeñas clases de dos horas una hora y media eso le llamo maratones dos horas de clase ¿ya? aprovechando el feriado muy bien chicos la contraseña de wifi de esa semana es el nombre de la ciudad natal de Ana Karenina busquen en el libro mira quieres fomentar la comprensión lectora mediante la búsqueda de la contraseña de wifi y así le estás diciendo que busquen el libro ¿será bueno? ¿será malo? no sabemos muy bien vamos viendo estaba fácil ese texto maestra Silvia ¿sabes que quieres que te diga un secreto? es fácil el texto cuando es un texto narrativo es el texto más fácil para acceso a cargos directivos y para nombramientos si viene la trece es la B maestra Luciana la trece es la B maestra Marianita déjame ordenarme yo tengo que ver todavía no me ordeno maestra tengo bastantes especialidades que atender pues déjeme paciencia paciencia en la noche a más tardar diez y media digo los textos ya los textos digo los horarios mañana también tenemos psicóloga de nuevo muy bien este mensaje escrito por una madre italiana y compartido miles de veces en facebook generó una controversia en redes sociales algunos usuarios sostenían que como la lectura favorece una participación plena en la sociedad cualquier método sirve para impulsarla sobre todo entre los jóvenes otros por el contrario se oponían al uso de estos recursos que según ellos se basan en la idea de que hay que sortear el obstáculo de leer para obtener un beneficio aducen además que este tipo de estrategias impactan negativamente en una transformación a largo plazo en los hábitos de lectura de los adolescentes entonces ¿se trató de una idea ingeniosa o no? en principio para responder esta pregunta es necesario señalar que quienes defienden el uso de estos métodos parten de una premisa falsa según la cual la lectura y la navegación en internet no van de la mano desde esta perspectiva sin embargo se pierde de vista que leer y navegar en internet son dos acciones no solo compatibles sino complementarias permítame explicarlo ¿ya? muy bien entonces vamos viendo una consulta antes de que se los deje a libre albedrío si dice defienden si dice controversia si dice que sostenían déjame preguntarte amablemente ¿qué tipo de texto será? argumentativo 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 y es la mejor forma en cambio hay maestros que dicen vete a las preguntas con las preguntas vas a saber ¿qué tipo de texto es? no el orden el orden natural es lees el texto pero obviamente con los trucos marcas lo más importante y al final las preguntas si tú te vas primero a las preguntas ¡ay! te mareas te confundes te digo porque he tenido maestros inscritos y también alumnos de colegio que hacían eso ¿ya? muy bien ahora sí se los dejo se los dejo dos minutos para que piensen que vamos a marcar busca palabras clave busca palabras clave a ver de repente creo que es redes sociales de repente es lectura vamos maestros buena buen pedido me piden que lo manden Word lo manden Word ahorita mismo espérame un minuto sobre esta bueno piden que lo manden Word me piden que lo manden Word entonces mira nosotros Gracias. 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 Muy bien, ya lo mandé en WADA. Solamente que no he tenido tiempo de quitarle el resaltado. Ya muy bien. Ahora sí, entonces, vamos viendo. Gracias. Muy bien, vamos viendo que algunos usuarios sostenían que cualquier método sirve para impulsarla. ¿Qué van a impulsar? La lectura, ¿no? Muy bien, y vamos viendo lo siguiente. Dice acá, otros se oponían al uso de estos recursos, que se basan en la idea de que hay que sortear el obstáculo de leer para obtener un beneficio. Además, dicen que este tipo de estrategias impactan negativamente en una transformación a largo plazo de los hábitos de lectura de los adolescentes. Y dice que quienes defienden el uso de estos métodos parten de una premisa falsa, según la cual la lectura y la navegación en Internet no van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que se pierde de vista que leer y navegar en Internet son dos acciones no solo compatibles, sino complementarias. Ojo, leer y navegar en Internet son complementarias, ¿ya? Muy bien. Maestro Manuel Julca, ¿y por qué te empecinas en buscar la tesis? Primero resalta, si quieres la tesis y el argumento, lo identificas después. ¿Por qué? Ah, ¿quieres tu tesis? Ya bueno, maestro. Pero, ¿por qué se estresan buscando la tesis, buscando los argumentos? Maestros, ¿es necesario que uno busque la tesis sí o sí en un texto argumentativo? Vamos viendo que acá te dice dos suposiciones. Luego, en el segundo párrafo, vamos viendo. Dice, quienes defienden el uso de estos métodos parten de una premisa falsa. Y ahora dime, ¿qué es lo que va a explicar? Lo que va a explicar es esto, se pierde de vista que leer y navegar en Internet son dos acciones complementarias, no solamente compatibles. Y si dice que te lo va a explicar, es porque esa es su tesis, ¿ya? Muy bien, maestro. ¿Querían su tesis? Toma su tesis. Yo no me estreso estar buscando en un texto argumentativo. Ay, ¿dónde está la tesis? ¿Dónde? No, en mi caso fluye las palabras clave. Me voy fijando que lectura aparece varias veces, me voy fijando que Internet aparece varias veces. Maestros, entonces, ¿les ayudo o no les ayudo a encontrar las palabras clave en un texto? ¿Sí? ¿Y a cuáles son las dos palabras clave hasta ahora? Lectura, 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 lectura. Perfecto. Escúchame ahora. Si dice que el autor te lo va a explicar, permítame explicarlo, eso quiere decir que esta es la tesis del autor y que ahora te va a explicar su tesis o por qué lo sustenta. Y él como introducción te dice, oye, hay un punto de vista y hay otro punto de vista. Y quienes piensan que la lectura y la navegación no van de la mano, yo te lo voy a explicar, que sí van de la mano y hasta incluso son complementarios. Así que atentos a lectura de Internet. Vamos, dos párrafos más. Actualmente la actividad más importante en la vida diaria de los adolescentes es navegar en Internet. Desde temprana edad tienen acceso a diversos tipos de tecnología que los conecta a la red. Es más, durante un año están más tiempo inmersos en la web que en cualquier espacio físico. Esto conlleva, sin duda, una relación personalizada entre los adolescentes y las pantallas. La innegable presencia de la tecnología en la vida de los adolescentes determina que todas sus actividades se desarrollen mediante dispositivos conectados a Internet. Aprenden, se informan, se entretienen, realizan sus actividades escolares e interactúan con otros. Por eso no debe sorprender que cuando se encuentren conectados a Internet, los jóvenes también destinen una parte de su tiempo a la lectura. Esto quiere decir que los adolescentes de hoy no leen menos que los de antes, sino que lo hacen en pantallas, en otros soportes y con otros fines. Terminé mi lectura oral en voz alta. Vamos, maestros, a marcar las palabras clave. Continuará la lectura, continuaré Internet a ver. Gracias. 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 Vamos. Gracias. Entonces, ¿cuáles serán las dos palabras clave, maestros? Para ayudarles a resaltar, ¿cuáles serán las palabras clave? Lectura, internet. La actividad más importante en la vida diaria de los adolescentes es navegar en internet. De acá solamente hay una pequeña explicación. La explicación refuerza esta idea. Mira, esto conlleva una relación personalizada entre los adolescentes y las pantallas. Todas sus actividades se desarrollan mediante dispositivos conectados a internet. Internet, internet, internet. Uy, los maestros ya descubrieron en el chat cuál es la oración que tiene dos palabras clave. Mira, internet y lectura. Cuando se encuentran conectados a internet, los jóvenes también destinan una parte de su tiempo a la lectura. Entonces, lo hacen en pantallas, en otros soportes y con otros fines. ¿Qué te parece, maestro? Tienes que resaltar las palabras clave que se encuentran en una misma oración. Mira esta oración, vale oro. Porque junta internet con lectura. Justo nuestras palabras clave. A uno me dicen, profesor, adolescentes y jóvenes también son palabras clave. Ah, ¿así? Entonces vamos viendo si vuelven a aparecer en el siguiente párrafo. A ver. Vamos a ver. A ver, quiero ver esto. Si alcanza los párrafos. Sí. Un párrafito chiquito para luego ver el párrafo cortado. En los últimos años, los lectores se multiplicaron. Los textos se diversificaron y aparecieron nuevos modos de leer. La lectura ha dejado de tener una definición inmutable. En cambio, hoy se considera que la lectura es una construcción social a la que cada época y cada persona le atribuye sentido. De esta manera, quizás el principal cambio que debamos incorporar es reemplazar el concepto de lectura. En singular, por lecturas. En plural, reconocer la diversidad de lecturas es esencial para comprender qué y cómo leen los adolescentes. Es erróneo decir que los chicos no leen, solo porque no se ajustan a los modos de leer ni a los parámetros de lectura del siglo XX. Actualmente, es necesario saber que la diversidad de lectura supone una convergencia digital, ya que los textos se ven, se leen y se escuchan casi al mismo tiempo. No es beneficioso, entonces, que el debate se centre en oponer lectores a no lectores, libros a pantallas, bibliotecas a Wi-Fi. Por el contrario, debe enfocarse en entender cómo leen los adolescentes cuando se encuentran en el mundo de la web y las redes sociales. Los adolescentes... Me adelanté mucho, disculpa. Me emocioné, maestro. Vamos, este parafito que tenemos que resaltar. Gracias. 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 Vamos viendo qué se debe resaltar. Gracias. En los últimos años, los lectores se multiplicaron, los textos se diversificaron y aparecieron nuevos modos de leer. Nuevos modos de leer era reemplazar el concepto de lectura en singular por lectura central. Debamos incorporar. El principal cambio que debamos incorporar es reemplazar el concepto de lectura en singular por lectura central. Es necesario saber que la diversidad de lectura supone una convergencia digital. ¿Te acuerdas que internet era una palabra clave? Pues acá es una palabra relacionada que es digital. Ya que los textos se ven, se leen y se escuchan casi al mismo tiempo. O sea que hay distintos modos de lectura. Ahora sí vamos con el Wi-Fi. Pero creo que sí nos alcanzaría para leer dos párrafos. Sí, dos párrafitos. Ahí vamos. ¿No es beneficioso entonces que el debate se centre? Maestra Jessica, ¿levantó la mano? A ver, vamos a ver. Maestra Jessica, ¿levantó la mano? Le escucho. Sí, profesor, buenas noches. ¿Podría en el párrafo que acaba de pasar, por favor? Quiero ahí que me diga la duda mía. Acá usted dice que siempre tenemos que darnos cuenta en los incisos. Donde dice el principal cambio que debemos incorporar a reemplazar el concepto de lectura. Ahí veo que hay dos comas intermedio. Dice la palabra en singular y por lectura. Ya. Eso no son incisos. Tú quieres, a ver, el principal cambio, de esta manera quizás el principal cambio que debamos incorporar es reemplazar el concepto de lectura. O sea, tú me dices que hay incisos, ¿no? Sí, veo que hay dos. Entonces, quieres eliminar en singular y plural y quedarte por lecturas nada más, ¿no? Así es. Ya, no hay problema, maestra. No hay problema. El cambio en el resaltado no implica nuestro producto, que el producto va a ser marcar bien las respuestas correctas. Sí, son incisos. En este caso, singular y plural, porque si yo los leo, quizás el principal cambio que debamos incorporar es reemplazar el concepto de lectura por lecturas. No hay ningún problema, maestrita. Profesor, disculpe, y se podría resaltar también, o ya sería mucho, reconocer la diversidad de lecturas es esencial para comprender qué y cómo leen los adolescentes. No hay ningún problema, porque incluso también tienen la palabra clave ley. No hay ningún problema, maestra. De repente esto nos va a servir cuando nos pregunten algo específico acá. Ah, recuerda que el primer resaltado es de lo más importante. Así que no es que el resaltado sea perfecto, sino que nos sirva. Pero esto mismo. Ajá, ajá. Que nos sirva como herramienta. Profe. Esto mismo que acaba de decir, de mencionar la maestra, dice en la primera oración de este párrafo. Profe. ¿Cuál es el primer resaltado? O sea, esto es lo que acaba de decir la lectura, es esencial comprender qué y cómo leen los adolescentes. Esta parte está casi, está en la primera oración de este mismo párrafo. En la primera oración es el mismo párrafo. Profe, hay algo importante también que señalar en ese texto, ¿no? Para no perder de vista que la lectura es una construcción social y que en cada época, cada persona le da un sentido, le tribuye un sentido, ¿no? No dejaría, ¿no? O sea, yo considero que esa parte es importante. Ya, resáltalo. No hay ningún problema, maestro. No hay problema. Resáltalo ya. Pero no concuerdo, porque si no tendremos que marcar todos los detalles. Claro. No, no. Por esa parte, no. La concesión que le doy a la maestra del inciso es cierta. La concesión que le doy a la maestra sobre leen, sí, porque leen o lectura es importante. Pero ya lo de construcción social, no, porque date cuenta que se hace hincapié en la diversidad de lecturas. No tanto en construcción social, sino que hay varias lecturas. O sea, al final yo te parafraseo todo esto y te digo, no hay una sola lectura, sino hay muchas lecturas o diversidad de lecturas. Punto. Y ya me sinteticé todo ese párrafo. Bueno, la idea es estar en qué. Exacto, maestra Diana Santamaría. El sombreado o el resaltado es subjetivo, es algo casi individual. Podemos tener acuerdos, sí. Por ejemplo, acá tenemos acuerdos, pero también podemos tener algunas discrepancias. Al final, ¿qué es lo que manda? El resultado que es marcar la alternativa más adecuada. ¿Ya? Muy bien, maestros. Muy bien. Vamos a ver ahora sí un párrafo más, ¿ya? El párrafo del Wi-Fi. No sea clara idea, se van a confundir. Sí, por eso es que yo no quería resaltar lo de construcción social, ¿ya? Ajá. Lo de reconocer la diversidad, bueno, se puede agregar, ¿no? Pero no lo resalté en el nivel distante. Maestra Lamar, su audio creo, o la maestra Luz creo. Ahí su audio, ¿ya? ¿Se puede agregar su audio? Sí, por eso. Mejor vamos a mutear, ya. Por lo general no enciendo mucho los audios cuando el grupo es muy numeroso. Sobre todo en la noche, que hay mucha bulla. En la mañana sí es calmadito. Se escucha a los gallos, mamá. No es beneficioso, entonces, que el debate se centra en oponer lectores a no lectores. Libros a pantalla, bibliotecas a Wi-Fi. Por el contrario, debe enfocarse en entender cómo leen los adolescentes cuando se encuentran en el mundo de la web y redes sociales. Ahora sí te doy una concesión. Debe enfocarse en entender cómo leen los adolescentes cuando se encuentran en el mundo de la web y redes sociales. ¿Por qué? Porque está leen y está mundo de la web. Que en otras palabras es internet. Ah, ya. Esto, ¿no, maestro Ignacio? Sí. Vamos a marcarlo acá como una especie de opción. El que quiere resaltarlo, resalta. Pero yo me quedo con esta parte que hay muchas lecturas, nada más. O hay nuevos modos de leer. O hay diversidad de lecturas. Porque al final refuerzan una idea. Marcar ya los detalles o cada uno de los reforzadores puede confundir. Tiene razón. Vamos viendo que los adolescentes del siglo pasado se iniciaban en la lectura a través del papel. En este milenio, la puerta de ingreso a la lectura es digital. Mira, la puerta de ingreso a la lectura es digital. Y acá vienen los ejemplos. Redes sociales, blogs o páginas web. Esto sí es importante. En este milenio, la puerta de ingreso a la lectura es digital. Entonces, vamos a centrarnos en cómo leen los adolescentes en el mundo de la web y redes sociales. Si los adolescentes leen foros, diarios, digitales y redes sociales, ¿por qué condicionar el acceso a Internet a la lectura de un libro impreso? Si no se excluyen mutuamente, ¿por qué considerar la lectura como un obstáculo para ganar el premio de la conexión a Internet? Ah, está ya siendo la conclusión de su tesis, es la autora. Las tecnologías digitales en Internet han generado importantes transformaciones en la difusión y acceso a la información. Los modos en que los adolescentes se acercan a la lectura son diversos y se van alejando cada vez más de la lectura que involucra solo a textos impresos. El desafío, entonces, está en promover la integración del universo audiovisual y digital con la cultura impresa. Vamos, maestros, un minutito para deliberar que vamos a resaltar. A ver... Gracias. 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 ¿Se acuerdan cuál era la tesis del autor acerca de la lectura y el Internet? Si no se excluyen mutuamente, ¿por qué considerar la lectura como un obstáculo para ganar el premio de la conexión Internet? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la tesis del autor y que dijo que te va a explicar es esto? Que leer y navegar en Internet son actividades complementarias, que no se excluyen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Que si no se excluyen mutuamente, ¿por qué considerar la lectura como un obstáculo para ganar el premio de la conexión a Internet? Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo en el siguiente párrafo las tecnologías digitales e Internet. Vamos a eliminar esto. Han generado importantes transformaciones en la difusión y acceso de la información. Los modos en que los adolescentes se acercan a la lectura son diversos y se van alejando cada vez más de la lectura que involucra solo a textos. Impresos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, debemos promover la integración del universo audiovisual y digital con la cultura impresa. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Son complementarios. Ahora sí vamos. Recuerden que la lectura es individual. Podemos discrepar en una frase, en una palabra, pero ya tenemos el sentido del texto, maestro. O sea, por eso no fomentemos también en nuestros alumnos un solo resaltado que sea importante. Vamos a ver, entonces, ahora el producto. El marcar acá. Según el texto, ¿en qué debe enfocarse el debate sobre la relación entre los adolescentes y el uso de la tecnología digital? Vamos, se utilizan las palabras clave que hemos visto. A ver, vamos. ABC. A ver, vamos. Este es el mensaje del trabajo. A ver si está sum Santi de separado. Vamos. Aquí eso está como el encarlado ahora. Es como la pena Gracias. 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 La B, ¿só? Se queda. Se va. Se va, profesor. Se va. Se va. No hay contradicción. Ojo, no hay contradicción. Solamente que están cambiando las formas de leer, la B se va. La B se va por contradicción. La C, ¿só? Se queda. Se va. Se va. Se va. Claro. Porque dice, identificar en el siglo XX las personas iniciaban en lectura mediante textos impresos. No, el debate actual no se centra en eso, sino en la forma que leen o lo utilizan. Internet. Claro. La respuesta es la alternativa. Ah. Muy bien. Ahora vamos a ver la 17, ¿verdad? Maestros, antes que los maestros se duerman, ya estamos en 500, estábamos en 600. En el texto se menciona un argumento que se opone al recurso utilizado por una madre italiana para promover la lectura en sus hijos. ¿Cuál es este argumento? A ver. Ah, el primer párrafo. Vamos, maestro. Vamos, vamos al primer párrafo. Ahí te espero. Sí. 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 se basan en la idea de que hay que sortear el obstáculo para leer de leer para obtener un beneficio. Nos vamos a la 17 y te pregunto. A ver. La A, ¿se o se queda? Se mantiene. Se mantiene. Maestra Delicia, tiene mucho ruido en tu audio. Maestra Delicia, no aprendas. Tienes demasiado ruido en tu audio. ¿Qué te dije, maestra Delicia? La lectura con un obstáculo impide que se desarrolle el gusto por leer. Ah, la A se va quedando, ¿ah? Muy bien. Maestra Lidia, segunda vez que me preguntas por una pregunta anterior. Hay que estar más atento, maestra Lidia. 16A. Vamos viendo la alternativa B. ¿Se va o se queda? Se va. Se va. Ah, la falta de hábitos de lectura de los jóvenes exige utilizar cualquier método para promoverlos. La falta de hábitos de lectura Justamente, justamente, eso es lo que no quiere demostrar el autor. El autor más bien quiere demostrar que son complementarios. Son complementarios. Dice, regresa, regresa. Y vas a dar cuenta de eso. Mira, igualito al texto anterior, ¿verdadero o falso? A partir de la información que ofrece el texto sobre internet y los adolescentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A ver... Gracias. 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 No se queda. Es falso que rechazan. Es falso. No se van. Díjense bien la información que está en el texto. Dice que la influencia de Internet hace que rechacen los textos impresos. No, no dice, no dice. No dice eso, por eso se utiliza. Tengan cuidado. La reflexión se queda. Se queda. Se queda. Ah, se queda. Dice que conocer las actividades de la cuenta de Internet es importante y esencial. Para promover la lectura. Ya, cuidado con sus audios si tienen interferencia. Para promover la lectura en ellos. Muy bien. La B se queda. Otra vuelta. Y la C, ¿se o se queda? Se va. Se va. Se va. Dice que es la lectura o el tipo de lectura. Ah, te encontré. Ya sé quién está reventando puente con su audio. Menor calidad que la experiencia de leer en soporte físico. Eso es falso. Eso es falso. Espérate, quiero eliminarlo, pero no me sale. Ahora sí, mira, ya lo estoy tachando en rojo. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. La B. La B. Muy bien. Porque dice que ellos rechacen, se elimina la A. ¿Ya? Ahora sí, mejor. La respuesta es la B. Muy bien. Ahora sí. Voy a mutear los audios. Vamos con la penúltima. Y ahí vas a ver por qué es importante las palabras clave. ¿De qué trata el texto principalmente? Utiliza las palabras clave. Tienes un problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Lectura está en los tres. Así que tienes que encontrar más palabras clave además de lectura. Vamos, maestros. Gracias. 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 Aparte de lectura, ¿cuál era la otra palabra clave? Internet se ha disfrazado de su primo hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Tecnología digital. Ah, ya son capos. Ahora sí, voy a hacer la dinámica de siempre. Escúchame. ¡Las, no se queda! Se va, se va. Se va, se va. Tiene Internet y tecnología digital. Solamente se centra en los métodos empleados. Esto está en una parte del texto, pero no en todo el texto. Por eso se va. Está en una partecita. ¿La ves? ¿No se queda? No, no, no. Se va. Y mira, dice los hábitos de lectura, el escaso interés. Eso está en una partecita. ¿Está en todo el texto? No. ¿Te acuerdas? Diversas formas de lectura. 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 Pero vemos viendo que sí, el programa de la diversa forma de lectura, cuando hacen uso de qué? Los adolescentes hacen uso de qué? De tecnología. De tecnología digital. En otras palabras, Internet. Internet. Y no redes sociales que el Internet. Internet, que ahora leen más, que no hay que, no hay que dividirlos, que se complementan. ¿Cuál es la respuesta, entonces? La serie. La serie. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí todo? No, no, claro, profesor. No, no, claro. La importancia de las palabras clave. Mira la importancia de las palabras clave. Con eso terminamos hoy día y mañana. Dime hasta las diez y media para escribir el orden de las clases mañana, ¿ya? Muy bien. Pero sí me mejor tener clases de comprensión lectora para terminar el último texto. Relé el siguiente fragmento del texto y responde a la pregunta. Chicos, la contraseña de Wi-Fi de esta semana es el nombre de la ciudad natal de Ana Karenina. Busquen en el libro Suerte, mamá. Eso estaba al inicio. ¿Con qué intención la autora cita este mensaje al inicio del texto? Uy, facilito. Fíjate los verbos. Y fíjate el complemento. Vamos, maestros. Con eso terminamos hoy día. Gracias. 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 ¿Advertir al lector que en redes sociales circulan diversas estrategias sobre cómo favorecer? Dime, ¿es parte de su intención ver las diversas estrategias sobre cómo favorecer la lectura? No, no, no. Porque el curso lo critica. El autor lo critica. ¿La ves? ¿No se queda? También se va. Oiga, reconoce el valor de los métodos y lo está criticando. El valor de los métodos. Lo está criticando. ¿No me crees? Ya, de nuevo te pongo acá. Escúchame. Hay muchos matos que han marcado la vez, por eso hago esto. Escúcheme, escúcheme. Dice acá, algunos usuarios sostenían que la lectura favorece. Y cualquier método sirve para impulsarla. Ese sería una postura. Uno. Dos. Otros. Acá viene la segunda postura. Se oponían al uso de estos recursos que se basan en la idea de que hay que sortear el obstáculo de leer para obtener el beneficio. Además, este tipo de estrategias impactan negativamente en una transformación a largo plazo en los hábitos de lectura. Entonces, dice, quienes defienden el uso de estos métodos parten de una premisa falsa. Dime, ¿quiénes son los que defienden el uso de estos métodos? ¿El uno o el dos? El dos. No, el uno. Cualquier método sirve para impulsarla. Uno. Por eso lo defienden, pues. Porque no importa. Cualquier método hay que impulsar para que lea. Entonces, ¿por qué crees que puso este epígrafe? Es como obligarles. Ah, para que él muestre que hay una postura uno. Y dice que se pierde de vista que leer y navegar en Internet son dos acciones no solo compatibles, sino complementarias. ¿Ya? Y dice, permítame explicarlo. Por eso lo muestra. ¿Para qué? ¿Para darle la razón o para criticarlo? Para criticar esa acción. Uy, lo criticó. Así, vamos a dar respuestas. Por eso mejor es equivocarse a caca en el examen. Y tienes que estar muy concentrado. En la mañana nadie molesta. A las cinco de la mañana nadie molesta. A las ocho y media mucha bulla. Mucha compañía. La C, se va, se queda. 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 Aparente oposición entre lectura y narración en Internet. Y eso es lo que quiere llamar la atención sobre esa oposición para criticarla. La respuesta, ¿cuál es? La C. La C. Muy bien, maestros. Ahora sí. Mando la grabación en una hora y media. Hoy día no duermo. Hoy día me duermo tarde. Y este último texto, mañana. No me pregunten la hora. Déjame ordenarme bonito para que yo les pueda atender a todo el mundo. ¿Ya? Listo, maestro. Muchas gracias, maestro. Especialidad de mañana. La C. Se digo, no, no me pregunten por internet. A mañana, maestro. Se satura mi WhatsApp. A la mañana. A las 10 de la hora. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.